Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar estos deliciosos yapingachos acompañados con longaniza miren con sus platanitos maduros fritos, con huevitos fritos y con la infaltable salsita de maní y para hacer esta receta necesitaremos papas, sal, pimienta, achote, longaniza, cualquier tipo de longaniza cebolla blanca o larga, cilantro, maní molido, solo es maní, queso, el queso es opcional vamos a acompañar estos yapingachos con huevos y una salsita o una ensalada de cebolla, tomate, aguacate, lechuga y opcionalmente platanitos maduros fritos de estos negritos entonces primero vamos a poner en agua a cocer las papas peladas y picadas en cuatro cortadas en cuatro con un poquito de sal, nada más ponemos las papas con un poquito de sal y vamos a dejar que se cocinen sin que lleguen a desmoronarse o a desbaratarse, tienen que estar solo un poquito suaves picamos la cebolla, yo voy a utilizar un poco de cebolla blanca o larga con cebollín le voy a poner un poquito de achote, pimienta a gusto, sal y esto vamos a sofreír aquí así unos tres, cuatro minutos, con cuidado que la cebolla blanca o larga se sabe quemar rápido mientras tanto vamos a tomar, miren, el maní y vamos a licuar aquí usted puede licuar esto con leche, con leche y agua o solo con agua vamos a poner una taza y media de agua mientras sofreímos la cebollita ponemos el maní licuado y aquí vamos a cocinar esto hasta que esto se espesa miren, se empezó a espesar pero está muy espeso entonces aquí puede agregarle usted agua, puede agregarle leche o puede tomar, miren, así un poquito del agua, de las papitas que se están cocinando y le pone acá y vamos a dejar que se cocinen unos cinco minutos despacio nada más este es el punto entonces aquí agregaremos el cilantro a gusto y vamos a reservar esta salsa mientras vamos a sacar las papas que ya están apagamos noten que las papas ya están suaves les entra así con facilidad el cuchillo pero están enteras entonces las vamos a sacar y aquí tenemos que escurrirlas muy bien que no vaya con agua no deben de llevar nada de agua para que nuestros yappingachos nos queden bien firmes aquí vamos a agregar un poquito de sal solo un poquito achote y vamos a triturar con un pizza puré cuando ya esté todo así bien majadito entonces aquí vamos a formar los yappingachos ahora ya les dije que es opcional el que usted le ponga queso o no le ponga queso vamos a tomar así, miren no los vamos a hacer ni muy grandes ni muy pequeños vamos a hacerlos así, medianitos hacemos una bolita hacemos un huequito así con el dedo pulgar y ponemos quesito a gusto y cerramos y formamos una tortillita así gordita y así vamos a formar todos los yappingachos un poquito gorditos así y tenemos los yappingachos ya formados listos para freírlos ahora vamos a cortar la longaniza en pedazos no muy pequeños miren ahí porque cuando uno los va a freír ellas se van a reducir vamos a ponerlas en un sartén o en una plancha sin nada de aceite miren ya casi están llevan 10 minutos ahora aquí mismo usted si quiere si no tiene mucha grasa si usted ve que no hay mucha grasa puede freír los yappingachos aquí mismo o los retira yo les voy a dejar aquí sobre este lado para que también tomen este sabor delicioso que suelta la grasita de la longaniza vaya friendo los plátanos maduritos haciendo la salsita de cebolla la lechuga y también vaya friendo los huevos si usted quiere como les dije puede tomar un poquito de la grasita que sale de aquí y ponerla en otro sartén como yo estoy haciendo acá miren quedan más sequitas pero también tienen el saborcito ese delicioso de la longaniza finalmente nuestro yappingacho está listo le ponemos aquí un poquito de la salsa de maní calientita miren bueno amigos sin más yo me despido espero y les haya gustado esta receta mis amigos ha sido un gusto hasta la próxima bye bye